¡Campamos ahora! ¡Campamos ahora! ¡Campamos ahora! Para ti se van a esperar, para ti se van a la gloria Allí es donde nace mi historia y renace mi pueblo Cacán Gracias, gracias a toda mi familia, mi señora, mi hermano, mis hijos y mi nieto Acá, unidos todos en este fuerte 2020, para cantar en lengua Cacán Hay un lugar para soñar, un verdadero paraíso de final Con el sol, tierra de amor y el viento juega con el cerro y con mi Dios Pueblo Cacán, renacerás, la madre tierra de ti serán Un sitio de luz, lugar de paz, donde el amor grilla en la libertad Chau, dos, chau, ha 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 Ha, chau, dos, chau, chau Gasta caca, gasta caca Che, 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 che Más fuerza, che, 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 che Gasta caca, gasta caca Seguimos cantando en el Fuerzo 2020 en la lengua de nuestros abuelos Ésta la forma Que le bubilipa Che, 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 che Che, 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 che Ay, cani, yo te amo a ti, tú me amas a mí, y seremos siempre amados. El ángel del sol ilumina nuestro amor y los elementos creados. Así que är vallan, así que är vallan el tiempo. Así que är vallan, así que är vallan el tiempo. para axi ya Takibachay, takibachay, takibachoy, takibachoy Takyakirí, takyakirí, cañanayí para axi ya Canta fuerte los milueynde Canta fuerte madre tierra y pachay Canta fuerte pobre sol vallori Canta en todos, canta fuerte canto viento Jaquiri Canta en todos canciones de cuna Que yo te amo a ti, que hermosa madre luna Muchas gracias Nosotros debemos ser agradecidos de ustedes, familia Llosa Conservar esto que tiene más de 500 años Con todo lo que significa los embates que recibimos a diario Desde el extranjero Que ustedes sigan conservando la lengua cacana Que sigan cantando de la manera que lo hacen Que defiendan los orígenes El saber de donde venimos Lo menos que podemos hacer es agradecerles a ustedes con un fuerte aplauso Gracias Santa Galá por el reconocimiento Gracias familia Llosa Muchas gracias a ustedes Enorme agradecimiento Gracias a ustedes 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 Gracias a ustedes